Yo soy un actor del método. Y a mí me gustan mucho los detalles. Yo cuando interpreto un personaje, yo me pongo en la piel del personaje. Soy un actor que lo deja todo en el centro. Yo estoy enamorado de usted. Ay, perdóname, Mauricio, no sé qué me pasó. ¡Corte! Perdón, 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 perdón. Tranquilo. No me puedo concentrar, pero si me olvidan los textos no puedo filmar. Estoy enamorado de ti. Ay, qué rochís, zorra del mar. ¿Y qué, cómo van? Romance total. Ay, sí. ¿Cómo les explico? Él es un nego látara. Solamente habla de él. Estoy perdiendo más a nuestro polar. Cuenta anécdotas que nunca vivió. Cuando yo trabajé con Luc Besson, hace no mucho yo hice una película con Woody Allen. Yo estuve trabajando con Francis Ford Coppola. Es un freak. Se los juro, es un freak. Soy una tonta. Me casé con un idiota. ¿Qué pasa? Necesito que me ayudes. Se levanta de la mesa para traer pan. Hay vinito blanco y tinto para todos. Qué hueva la gente que se la pasa hablando sin mí misma. Ay, sí. Está buenísimo el vino, ¿eh? Me encanta. Es un tipazo. ¿Qué haces? Nada. No soy ningún idiota. Le di a un enemigo de la perfección. Ay, te lo dije en francés. Qué difícil.